Es llamativo por este episodio, por el impacto y dicho sea de paso con una ambulancia, esto nos llamó mucho la atención, la ambulancia se dirigía hacia Córdoba, hay impactado con este animal, aparentemente silvestre, porque no podemos corroborar que tenga algún dueño, se han hecho las averiguaciones y bueno, por dicho de vecino que siempre se ven estos animales que circulan por el sector. Tiempo atrás, alrededor de un año, había ocurrido otro episodio similar, había hecho una camioneta, creo que en ese momento había colisionado con otro ejemplar. ¿La persona, el conductor no sufrió lesiones, el de la ambulancia? No, no, ninguno es caso, ni el anterior tampoco, únicamente tuvo que lamentar daño del vehículo oficial. Entonces, a la gente que circule por ese sector, o sea que es bastante frecuente que puedan cruzarse ciervos. Sí, es habitual, aparentemente, que vean estos animales, por dicho los vecinos, que siempre los ven que circulan y pasan con gran facilidad el alambre. ¿Sara de un coto de casa cerrado, del otro lado de la sierra, en San Agustín, pueden haber provenido de ese lugar? Y no descartamos, también sí, los vecinos han manifestado eso, está bastante distante ahí de la ruta, pero pueden llegar hasta este lugar. ¿Qué pasa con los vecinos? Gracias. 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 Gracias.